Nos vamos a enlazar en vivo esta mañana a Paco Abundi, director de Parametría. Vamos a hablar sobre la encuesta de militarización de puertos y aduanas. Paco, tu tema esta mañana. Te saludo con mucho gusto. Buen día. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues mira, es una medida que se tomó recientemente y que el presidente López Obrador anunció. Creo que ha sido relativamente polémica, pero creo que, como verás en estos gráficos, la opinión pública creo que está bastante clara sobre, no sé si la necesidad o sobre la ventaja que puede tener tener militares o marinos en puertos y aduanas. Un primer dato que me sorprende, que lo verás en pantalla ahora, es el nivel de conocimiento que tuvo este anuncio. Lo que registramos en nuestra última medición, que fue prácticamente el fin de semana después de que se anunció esta medida, es que 55% del público de los mexicanos se enteró. Nuevamente hay que recordar que como no podemos salir a hacer todavía mediciones nacionales cara a cara, esta es una medición telefónica, tiene un sesgo de mayor urbanidad, mayor ingreso, aunque intentamos ponderar o, pues, estratificar con segmentos de población. Pero si ves, pues es un nivel de conocimiento bastante alto. La pregunta es muy clara. Usted se enteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quitó la administración de los puertos y aduanas a la FCP y se la dio al Ejército y la Marina. Como ves, pues, para hacer una medida tan concreta, de un tema tan especializado, parece que los niveles de información son altos de esta medida. En el siguiente gráfico, Lucita, verás que, pues, dada la problemática que se asume en el tema de seguridad y dada la reputación que tiene el Ejército y la Marina, esta respuesta que vamos a observar, a mí me parece más que explicarle. Preguntamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que los puertos y aduanas del país sean administrados por el Ejército y la Marina? Casi tres de cada cuatro mexicanos mayores de 18 años. 73% dijeron que están de acuerdo, en desacuerdo 26, y no sabe uno. Bueno, me parece, como te decía en el principio, que este nivel de acuerdo tiene que ver más con la reputación que tienen estos dos cuerpos de las Fuerzas Armadas, digamos, a diferencia de algo como la policía, que hemos llegado a registrar hasta 40 puntos por rebajo de niveles de confianza del Ejército y la Marina. La Marina está mantenida desde hace años de manera constante en niveles de aprobación de alrededor de 70%, a veces hasta 75%, que como verás es muy similar a este porcentaje del 73%. Entonces, creo que la instrucción que hay aquí de la opinión pública para dar esta respuesta tiene que ver más con la confianza que hay en estas dos Fuerzas Armadas. Hay que decir también que la Marina está casi siempre ligeramente por arriba del Ejército, alrededor de 3, 5 puntos porcentuales en sus niveles de confianza y de reputación. Ahora bien, esta medida se anunció como creo yo en principio, o siempre que se hacen este tipo de anuncios, son más como una medida de emergencia, y por lo que veremos en el siguiente gráfico, que es otra respuesta que nos sorprende un poco. Cuando preguntamos, ¿usted considera que la administración de los puertos y aduanas del país por parte del Ejército y la Marina debería ser permanente o temporal? Me sorprende un poco este porcentaje. La idea de que sea permanente, el 64% creo que es alto, digamos, no es tan alto como el 73% que vimos que apoyan la medida en general. El que sea temporal es solo el 35%, es decir, es casi dos de cada tres entrevistados, o dos de cada tres mayores de 18 años en esta medición telefónica. Creen que esto debería ser una medida permanente, lo cual creo que nuevamente tiene que ver con el nivel de aceptación que tiene la sociedad para la militarización de algunas actividades que tradicionalmente se dejan a áreas civiles. Como sabes, Lupita, hay alguna controversia en esto, hay alguna controversia por si esto es una buena idea. Creo que en realidad son muy pocos países en el mundo donde sus puertos o aduanas están administrados por fuerzas militares. Creo que no pasan de 13 países en el mundo. Entonces, sí, digamos, entramos a una medida inusual. Pero nuevamente yo creo que el público la está aceptando y que creo que está muy asesorada con la crisis de seguridad que también el público está percibiendo y como te decía, con la reputación que tienen estas fuerzas armadas. Y con el tema de la corrupción, yo creo, Paco, también que ha sido uno de los emblemas de la Cuarta Transformación, una bandera política del presidente Andrés Manuel López Obrador, el considerar que a través de puertos y aduanas hay un ingreso de mercancías enorme y a veces hasta se ve como un asunto de seguridad nacional. Y si nos enmarcamos en lo que es nuestra República Mexicana por ambos litorales, pues tenemos la presencia de estos puertos. Está el puerto de Manzanillo, está el puerto de Veracruz, estamos hablando de Lázaro Cárdenas, el de Ensenada. En fin, por norte, sur, este y oeste tenemos estas fronteras de ingreso y de egreso. Entonces, la cuestión de la seguridad aquí toma un lugar relevante. Y la posición del ejército que mencionabas, si bien la Marina tiene altos niveles de aceptación, sabemos que el ejército, precisamente por tareas de seguridad en las que ha participado, ha sido severamente cuestionado. De ahí la exigencia de tener una ley que define específicamente cuáles son sus actividades. Entonces, cierto, este es un tema polémico, pero veremos, como en todo, cuáles son los resultados. Sí, creo que señalas un buen punto, que el tema de corrupción frecuentemente, o en este caso, está asociado al tema de seguridad. Y parte de este componente de confianza que hay en las Fuerzas Armadas, creo que pasa también por la revisión de temas como la corrupción. Y habría que agregar, además, toda la parte social o el trabajo social que hacen las Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo, el plan DN-3, donde en cada situación de desastre están presentes para auxiliar a la población. Creo que este es otro componente de las Fuerzas Armadas, en particular del ejército, que los hace muy aceptables, por no decir populares. Entonces, estos niveles de confianza que, como te mencioné, creo que en principio están aseados con seguridad. Creo que también, como mencionas, tienen un componente de ser instituciones no tan vulnerables a la corrupción. Y que creo que son parte de esa imagen de confianza. Es todo un componente, ¿no? Confianza y aprobación en su trabajo. Pero creo que, como ya mencionas, hay otro elemento que sí pasa por el tema de la corrupción. Pues ahí está el análisis, Paco. Te seguimos en redes. También, pues, estamos pendientes de lo que publiques a través de Parametria. Gracias, Paco. Te mando un abrazo. Buenos días. Gracias. Al contrario, un gusto estar contigo, Lichita. Buen día. Buen jueves. Gracias, Paco. Aún y nos vamos a la pausa. Tenemos más aquí en el once. Regresamos.